El unboxing de Snowtime, que tenemos muchas ganas de ver este juego por dentro, la verdad, llevamos tiempo pensándolo, venga, va Eh, ¿dónde la abriste? ¿Vale? ¿Dale? Por aquí, por este lado Le hicimos ahí el cortecito mágico Cortecito, pero bueno, ahí va Ahí está, ¿qué trae esto? Yo siempre digo que me recuerda a Snow Bros A Snow Bros, perdón Snow Bros, Snow Bros, bueno, era un videojuego que había De unos hermanos que tenían que subir por un sitio Y lanzaban, convertían en bolas de nieve a los malos Oye, pues aquí, algo así, ¿eh? Es un juego hecho por Frank Meyer A partir, si no recuerdo mal, de 10 años Aunque el juego es bastante sencillo, la verdad Sí, sí, sí Yo creo que tal, esto cuando ponen manual Uy, que estamos aquí sacando todo Manual, ya solo el bajón así, es que es súper bonito, ¿eh? ¿Qué trae? ¿El tablerico? Voy a desplegar el tablero Sí, sí, que además yo lo que creo es que es grandote, ¿eh? Sí Parece que no, pero bien que original ¡Hala! Muy chulo ¿Es bonito o no bonito? Es bonito, ¿eh? Un par de daditos ¡Hala! Bueno, y ahora que los dados Los dados, que no sé si se apreciará Uy, los dados va a haber que hacer una apertura patatilla Vale ¡Ay! Esto sí es la experiencia total de abrir unas patatillas ¡Uy, qué bonitos son los dados! Tienen efecto como de hielo, mira A ver, Manu Es verdad, no son súper brillantes No, no, son como en... No se ven muy allá ¿No? Poquito Para que os hagáis una idea, no son como del choco de lisos Son... Se llama en inglés es Frosted Se beben Sí Pues le va al pelo, ¿eh? Vale nieve esto Sí, sí Qué chulada Tiene como sketch Este juego lo tenemos en oferta No entiendo, además Sí, sí, aún no tenemos en oferta Mira, Manu Sencillito, Manu No tiene más que esto Son cuatro páginas, ¿eh? Sí, sí Vamos a ver qué más hay Toma, vete tú Hola, ya vengo ahí Y yo voy a ver si Estos de los que trae Averes Fácil O no trae Averes Fácil Ese parece que trae Averes Fácil O a saber por dónde anda A ver qué más trae aquí Mira, estos son los meeples de personaje En plan, cada uno usaremos uno de estos Y son todos diferentes Esto es un puntazo Mira, mira Aparte son súper chulos ¿Qué son? Las piezas de cada uno de nosotros Sí O sea, tú escoges uno Y no solo es... Bueno, no te representa solo el color Sino también la forma y tal Subimos, Manu Muy bonito Se ve bien ahí Tú avísame También Eres el de producción No soy capaz Siempre digo también La estética me recuerda a la peli Number 9 ¿Number 9? Sí Eso no lo he visto Pues está guay La estética es así Muy... Toma, abre tú Porque yo no soy capaz El inserto está currado Ah, pues la verdad que sí, eh Sí El inserto es de los que molan Es de los que puedes quitar las cartas así Con el dedo Sí Puedes quitar Las puedes poner Cuando Ola ya las abra Os las mostramos Porque se queda aquí Y rollo Vamos quitando las cartas de aquí ¿Sabes? Sí, sí Y además podemos guardar esto Rollo mi pelo así Uno en cada sitio Está muy bien pensado, eh Está pensadito, sí señor Mira, ahí está Son estas Mira, cada uno parece que tiene todos los colores A ver, la subimos ahí a la cámara un poco Voy yo Sí, sí, enseño Sí, sí, enseño Voy a ver ¿Se ve ahí? La idea Lo vi un poquito por encima Sí Es que en cada turno Tú juegas las cartas en plan boca abajo Todos jugamos las cartas boca abajo Y con esas cartas vamos decidiendo a qué piso vamos En plan del árbol Y si coincidimos con otra persona Se entiende que nos enzarzamos en una batalla de bolas de nieve y los dos caemos Con lo cual tienes que intentar ir a un piso que te aporte beneficios Que son estos caramelos Pero tampoco que sea muy obvio porque claro, irán los demás jugadores También un poco pesadilla antes de navidad Sí, sí Tiene un poco como diferentes estéticas y tal Está guapo Está muy, muy chulo Sí Sí, el inserto Además, cada uno tiene su propio huequecito Si te fijas Sí, 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 no Está muy bien Porque esto de las cartas aquí Supongo que será así A ver si se ve Se puede colocar aquí De alguna forma que irá No lo sabemos Se cargan aquí Y entonces va sacando así Las tienes todas bien guardaditas Así Está muy bien Y aquí irán todas las bolitas Los dados Muy chulo, ¿eh? Muy chulo Pues... Y lo que hay que hacer con el juego Lo que hay que hacer es intentar llegar arriba, ¿no? ¿Dijiste? No, la cosa es que en el árbol van a ir floreciendo Pues estos frutitos Que los teníamos por aquí ¿Estos? Esos Estos frutitos van floreciendo por el árbol En los diferentes pisos Tienen unos numeritos Del 1 al 7 Y la cosa es Que van saliendo de forma aleatoria Por el escenario Y tú tienes que intentar recogerlos Pero si coincides en el mismo piso Con otro jugador Os caís los dos abajo Así que es una toma de decisiones oculta Las cartas se ponen boca abajo Y luego se revela En la que tú tienes que intentar Pues eso Conseguir el mayor beneficio posible Pues ya va a estar esto Está chulo, ¿eh? Está guay Está muy chulo Jugadores de 3 a 5 10 años o más 30 minutitos Snowtime Y aquí va a estar aquí Y aquí va a estar aquí